¡Buenos días! La frutilla de merengue, me encanta Aparte, los que cumplimos en octubre Es la frutilla Es como, ¿no? Es la fruta, sí Sí, a mí me encanta la frutilla Yo que empiezan a aparecer las frutillas Siempre estoy comiendo frutillas, me encanta Pero mi torta siempre tiene frutillas Porque nací en el mes de las frutillas ¿Ah? ¿Vio? Claro, pero si decimos que mayo es el mes de los zapallos Se ofenden ¿No? O sea, hay un mayo El mes donde crecen los zapallos Y octubre es cuando nacen las frutillas Y también me van a encontrar alguna fruta que no les guste Y van a decir, sí, pero también crecen lo que ¿No? Pero no importa No importa, tenemos alegría O sea, un feliz cumpleaños a Guzmán Y también tenemos que mandarle felices cumpleaños a César Más El hijo de Julio Que también está cumpliendo el día de hoy años O sea que Muchos cumpleaños ¿Alguien más cumple hoy también? Se me está escapando Pero después ya me voy a acordar Después ya me voy a acordar La luna está en Capricornio La luna está en Capricornio La luna del éxito La luna del brillo La luna máxima Y por eso, como es la máxima luna Mirá lo que tengo Mirá, mirá Mirá lo que tengo acá 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 Mirá qué belleza Qué jugada, ¿eh? Qué jugadita Y saben qué tiene adentro, ¿no? ¿Saben qué tiene adentro? El horóscopo chino también tiene Tenés dos por uno Tenés dos por uno acá Va a estar en las librerías Les muestro la cara hoy acá En este programa Que es mi programa Y por eso lo tengo que mostrar Porque este es mi programa Si no ando por todos los programas Mostrando mi libro Y en el mío no lo puedo mostrar Es ridículo Entonces lo muestro acá ¿Qué pasa con esto? Tiene de todo Tiene una información maravillosa Para vos que te va a encantar Te va a encantar Está genial La fotografía, por supuesto Que es de Hernán González El maquillaje de Viviana Lambiasi Y bueno, todo Acá está trabajando Acá trabajó un equipo Y el equipo se agrandó O sea que también tengo que agradecer A Santiago y a Enrique Que se incorporaron A este equipo de escritura Y yo estoy súper feliz De tenerlos Y súper feliz De presentarles A mi nuevo hijo O sea, y más en este mes Que es tan importante Para todos nosotros Para mi familia Es muy importante este mes O sea que estamos súper contentos Y por eso Te lo mostré el día del éxito Viste el día de la luna En Capricornio De los logros Porque esto es un logro Mío Y de mi equipo Y que vos haces Que esto funcione Y yo te lo agradezco siempre Entonces Empecemos con Ari Y viste que me vestí de colorado ¿No? Me vestí de colorado Contra la envidia Chao Ari Estás allá arriba En la cima de la montaña Teniendo tus objetivos Teniendo tus logros Logrando todas aquellas cosas Que vos necesitas y querés Y vamos por tu carta Ari Tu carta Es el cuatro de varas El hogar Hay algo en el hogar Que se establece Y que te deja muy feliz O sea Hay algo ahí Que vos vas a estar Como muy contento Puede haber una situación Que sea muy agradable A vos Hay alguien que llega A la casa también Puede pasar eso O sea Hay varias cosas Que estarían pasando Tauro Momento de los avances Profesionales Es un gran momento Para vos Es un momento Donde te Empezás como A despegar Del entorno Y eso realmente Te hace Te hace bien Tu carta Es el ocho de oros Y el ocho de oros Es el aprendizaje Y la prudencia Paso a paso Tauro Tranqui Tranqui Manso A fin de mes Júpiter Ya pasa Pisces Y la cosa cambia Y después en mayo Tenés otro salto Pero paso a paso Tranquilo Viste Como pingui Pingui Sin apresurarte Por favor No gastes Dinero extra Hoy No gastes Ni energía Ninguna de las dos cosas Géminis Transformación Cambio Reciclaje Todo está Súper bien para vos Me gusta como estás Y me gusta como te sentís Tu carta es El siete de copas El siete de copas Y hay algo Que te está apareciendo Y no es Una alunación intensa Y una carta intensa Entonces lo que tengo Para decirte Géminis Es Ojo Cuidado No todo lo que parece es Viste No todo lo que parece No todo lo que parece es Quiero decir Que vos estás viendo algo No todo es lo que parece Tal cual Muy bien Me ayudó el compañero Este Porque cuidado Viste Me parece que hay algo No te dejes engañar Cuidado con las mentirillas Y también si sos vos Que estás metiendo una mentirilla Ojo Porque puede pasar Puede pasar algo también Cáncer Momento donde La luna se te enfrenta Y te genera La posibilidad De conectar con el otro Desde un lugar Cómodo Apacible Seguro Tu carta El cinco de espadas Momento de lucha De pelea De encarar la pelea Desde un lugar Honesto Desde encarar la pelea Desde un lugar Que realmente para vos Sea como tiene que ser Es un muy buen momento Para vos Pero hay que ser firme No te dejes Viste Embaucar Firme 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 Leo Momento de Un poco Complicada Esta luna Te requiere De mucha Atención Te requiere Que estés Alerta Viste A ver Yo lo que quiero Para vos Es que hoy Descanses Pero es lunes ¿No? Tu jefe No va a estar contento Conmigo Entonces decir Bueno Me organizo Veo que hago Lo hago con cuidado Y si me siento mal Voy al médico Porque ¿Dónde vamos? Cuando tenemos que arreglar Los zapatos Es zapatero Cuando se nos rompe Algo a nosotros Tenemos que ir al médico No hay vuelta No podés decir No voy mañana No después se me pasa No me tomo un analgésico No Anda al médico Tu carta El sumo sacerdote Leo El consejo El jefe Y el estado Momento de conectar Con figuras de autoridad Que tienen algo Para dar Y para decirte Me interesa Me interesa Va bien Venís muy bien Vamos Con Virgo Momento de conectar Con tu parte creativa La romántica Los solteros Me parece que están Enamorando Y los que no tan Tan solteros Como viene la cosa Vamos con Tu carta Que es El emperador Y el emperador Asegura algo Una relación Que podía ser Media que estaba Media confusa Media que no se sabía Que pasaba Agarra estabilidad Y empieza A tener mayor forma Y vos empezás A sentir que Que todo fluye O sea que me gusta Como está ¿Querés tener Todos los días En tu celular Lo que dice El cielo Para vos? ¿Dónde están Los astros? ¿Cómo lo podés usar? Envía Tu signo Al 50 Y yo te mando El mensaje Del día Pero además El color Que tenés que usar Vamos con Libra Momento de estar En casa En el hogar Las raíces Plantar Las raíces Libra Viste los piecitos Bien sobre Descalzo hoy Los pies sobre La tierra Y los metés Así un poquito No importa Que se ensucien Los pies No importa Tu carta El control La fuerza La diplomacia Cara de que Yo no entendí nada Y seguí para adelante Porque es la mejor Manera de pasar Algunas Necedades ¿Viste? Es como, bueno, no sé Y doma a la fiera Con tu cara Simpática Sonriendo Y viendo qué pasa O sea No te quedes No te quedes colgado Es eso No te quedes colgado Porque si no Es complicado para vos Scorpio Momento de conectar Con El diálogo La comunicación Todo lo que comunicas Lo comunicas Desde un lugar asertivo Decís Lo que tenés que decir Desde un lugar también Súper Adecuado Sos como Sos directo Vos siempre sos directo Pero capaz que ahora Estás más directo todavía Tu carta es El caballero de copas Te animás a hablar de amor Con esa persona Que te gusta Al fin Por favor Parecía que nunca más Le ibas a decir ¿Qué pasa, Cheo? Le ponías el corazoncito Así El match ¿Cómo dijo alguien? Match ¿Viste? Ahí No Que va para un lado Y va para el otro Ya me enseñó el otro día Cómo es ¿Eh? ¿El me gusta o no me gusta? ¿El me gusta para dónde? ¿Para la derecha o para la izquierda? No importa Bueno ¿Va para un lado o para el otro? ¿Te gusta o no te gusta? Scorpio Dale Vale Que no se te escape la paloma Ni el palomo Porque después hay que lo buscar Sagitario Momento de conectar con el dinero La economía El día de los recursos Sagitario Linda luna Los recursos para vos Hoy Y tu carta Mirá la cara que tiene Sagitario Mirá la cara que tiene Defendiendo la plata Vení a tocarlo Vení que te cortó el dedo Así está Sagitario ¿Viste? No toque lo que no va a comprar Dice Sagitario Firme Y el dinero también puede venir por alguna deuda ¿Viste? Alguna deuda o un préstamo O terminás con alguna cuota Y eso empieza a fluir Vamos con Capricornio La luna te visita Está a los 17 grados 38 La luna en tu signo Y está como muy amigada Porque Urano está a los 18, 17 de Tauro Y hay como ahí un trígono muy agradable De concreciones O sea que hoy venís Hoy estás en un buen día Tu carta es el colgado Aquello que se detiene Hace una pausa Un nacimiento Una noticia que está por llegar Una bolsa llena de dinero Que está por caer O sea que es un muy buen momento Este para vos Acuario Te reservás Te reservás No te expongas No te pongas a hablar con gente Que no aporta La gente que nos hace daño Viste que hay gente Que habla tres palabras Y parece que te hubiera Te dado un balde de caca arriba No hables con esa gente ¿Qué ganás? No, porque es la vecina Que le tengo que decir buenos días Te haces Te pones los auriculares Y seguís de largo O sea No te detengas A hablar con personas Que no aportan en tu vida Y menos hoy Que tu energía está en baja Y si vas a exponerte Porque no tenés más remedio Si no tengo más remedio Te pones una piedra azufre En el bolsillo Y ahí sí vas Si no, no va a ir a nada Tu carta El siete de oro La prudencia El cuidado Y la espera Hay que esperar un poquito Pero el que espera Viste Recibe su buen premio O sea que Esperá con tranquilidad Que todo Empieza a funcionar Y Pisces Momento de estar Súper Porque hoy Este es un gran momento Hay como una cosa A ver Hay algo en tu vida Diferente El día de hoy Hay como una sensación De que todo puede ser Y eso me gusta Y tu carta es la torre Un imprevisto sucede Algo que te libera Algo que soltás Algo que no necesitas Estar atrás de eso Para estar bien Es como bueno Se desarma algo Y podés avanzar Sin ningún límite Los límites No existen Los límites Existen en nuestra mente Los límites Son impuestos Por la sociedad Los límites Son impuestos Por los otros No hay límites La cabeza Tiene que volar Ir en busca De lo que necesitamos O sea que Cada uno de nosotros Hoy Con esta luna En Capricornio Vaya en busca Lo que quiere Porque siempre Lo que deseamos Lo logramos concretar 094-027-992 Es nuestro teléfono Nos manda tu nombre Te agendamos Y ahí tenés Toda la información Y ahora que se viene El libro Así yo te lo mando Dedicado Y tenemos una Masterclass El 19 de noviembre Y se vienen otras Se vienen otras Se vienen otras Cositas que son Muy interesantes Es una Masterclass Intensiva de Astrología Que está genial Va a estar genial Les se va a encantar Es por Zoom O presencial Y no te la podés perder Nos vemos en la tarde Que pases bien